El gobierno de Estados Unidos analiza todas las opciones para presionar al régimen de Daniel Ortega, que tiene en la cárcel a cinco precandidatos presidenciales, 11 líderes políticos y cívicos, un empresario, un periodista y dos profesionales. Así lo confirmó el asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, en entrevista con la Voz de América. Según González, las nuevas medidas de presión están basadas en tres factores, impacto, respaldo internacional e incentivos. El funcionario destacó que es clave el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones alineadas a una estrategia. Hace dos semanas, una comisión bipartidista del Senado estadounidense solicitó a la administración del presidente Joe Biden revisar la membresía de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y utilizar las herramientas disponibles en la NICA-ACT, aprobada en la administración anterior, para sancionar a individuos y sectores económicos nicaragüenses. González reveló que la Casa Blanca parece aún no contemplar la posibilidad de suspender a Nicaragua del CAFTA. Según el funcionario norteamericano, el caso estará sujeto a estudio, pero es dudosa la legalidad para hacerlo, y agregó que la NICA-ACT es una opción que usarían si es necesario. Diputados españoles instaron a su gobierno a promover en la Unión Europea la imposición de sanciones contra personeros del régimen de Daniel Ortega, con vistas a aumentar la presión para que se restablezca en el país las libertades democráticas. La resolución pide al gobierno español que condene los últimos ataques del gobierno de Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de oposición y medios de comunicación independientes, y promover todas las acciones políticas y diplomáticas necesarias en defensa de las libertades y los derechos humanos en Nicaragua. El Ministerio Público citó esta mañana al jefe de prensa de los noticieros de Canal 10, Mauricio Madrigal, para ser interrogado sobre el funcionamiento del medio de comunicación y para recabar información de un supuesto proceso investigativo. Desde que la Fiscalía abrió un caso de investigación por presuntos delitos de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, decenas de periodistas han sido citados para responder preguntas en relación a la fundación y algunos amenazados con la Ley Especial de Ciberdelitos. Pero en el caso de Madrigal, es el primer periodista convocado para la investigación de un caso desconocido. Me leyeron un artículo donde el Ministerio Público puede citar a las personas no necesariamente como testigos o como implicados, sino para escuchar las versiones dentro de un proceso de investigación. Ellos me fueron claros que yo no soy ni testigo, ni acusado, ni simplemente recaban información tal y como la ley los ampara para trabajar. Don Mauricio, solo para quedar claro, ni Canal 10 ni su persona ha tenido vínculos con la Fundación Violeta. No, nunca. Nunca, nunca. Es decir, ni los periodistas que trabajan conmigo, ni yo, hemos recibido nunca ni a título personal. Canal 10 es uno de los pocos canales independientes en el país y el de mayor audiencia nacional. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el Frente Sandinista, convocó este martes a participar en la verificación ciudadana el próximo 24 y 25 de julio, de cara a las elecciones programadas para el 7 de noviembre. Según el calendario electoral impuesto por la maquinaria oficialista, los ciudadanos deberán asistir para confirmar cambios de domicilio y la participación activa en el proceso electoral. El 9 de agosto se publicará el padrón electoral, tres meses antes de las elecciones, mientras en el país el régimen de Daniel Ortega ha aumentado la escalada represiva contra opositores y pretende anular la competencia política. El Ministerio de Salud reportó por novena semana consecutiva un aumento en los contagios de COVID-19. Además, es la tercera semana en la que la cifra supera los 220 casos, al informar 258 nuevos casos entre el 23 y el 29 de julio. La cantidad de contagios reportados en esta semana iguala el número con que inició la primera ola de contagios, registrada entre mayo y julio de 2020, aunque el MinSA mantiene en uno la cantidad de fallecidos semanales desde octubre del año pasado. El MinSA reconoce un acumulado de 8.359 infecciones y 191 muertes en 15 meses de pandemia. Los datos del MinSA revelan que en las últimas cinco semanas se identificaron 1.035 casos positivos, superior a los 426 casos reportados entre el 28 de abril y el 25 de mayo, y a los 221 entre el 31 de marzo y el 27 de abril. Por su parte, el Observatorio Ciudadano reportó 1.387 casos en abril, 2.341 en mayo y 822 en junio. La disminución en este último mes se debe a la pérdida en la capacidad para recolectar información, debido a la represión y no por una disminución de la pandemia. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, le invitamos a ver el reportaje Docentes Vigilados, Despedidos y Asediados denuncian las presiones políticas del Minet, en el que los maestros relatan cómo fueron despedidos por respaldar la lucha cívica y reclamar sus derechos laborales. También puede leerlo en nuestro sitio web confidencial.com.ni.